De pasar de ganar 450 mil dólares anuales en clubes como Villarreal, Swansea, West Bromby y Salveon en la Premier League a estar ahora en segunda categoría del Ecuador en este 2024, tras no encontrar club en las series de privilegio La carrera de Jefferson Montero se ha visto en caída libre para esta temporada joyas y es que esperó hasta lo último momento buscar ser pretendido por algún club del país tanto en Serie B como en Primera pero tras haber estado en Aucas y el 9 de octubre en los últimos años, nadie más lo quiso joyas por su bajo rendimiento que demostró en su regreso a Ecuador Montero estuvo en la elite del fútbol mundial en aquel 2014 cuando Ecuador entró al mundial de Brasil de la mano del colombiano Reinaldo Rueda en la que demostró ser una tromba por su banda desbordando cualquier lateral en Quito cuando Ecuador hacía de local en la actualidad, gana menos de mil dólares mensuales en Venecia de Babaoyo, club que buscará este año entrar a la Serie B joyas terminó cerrando contrato en un club de su localidad para seguir estando vigente en el mundo del fútbol nacional por un sueldo bastante diferente al que estaba acostumbrado hace un par de años en Serie B o en la Premier en las grandes ligas de todo el mundo déjame saber en los comentarios que te parece el cambio brusco del momento deportivo actual de Montero que lo tiene ahora jugando en canchas o poteros en el país pollas Gracias por ver el video Gracias por ver el video